Buenos días, doctora Ana Harris. Buenos días. Tengo entendido que el señor Intendente no acepta los cargos, los nombramientos que el Consejo Deliberante necesita, como ser la representante legal, abogada, usted, el secretario del Consejo y también los secretarios y los concejales. ¿Qué acciones tomaron al respecto, doctora? Bueno, en principio la designación de cargos correspondientes al Consejo Deliberante corresponde exclusivamente a la presidenta del cuerpo y estos se basan en una orgánica propia. Desde acá se han designado personal, tanto para los bloques políticos, otros de carrera municipal y en mi caso como asesora legal y se los ha rechazado de parte del Ejecutivo. Se insistió sobre los mismos y, bueno, actualmente, mediante decreto se ha suspendido la ejecución de dichos actos administrativos donde, sumado a ordenanzas promulgadas, de hecho, bueno, se suspendió su ejecución hasta que tome intervención el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y se puede instaurar una demanda contenciosa administrativa para que resuelva este conflicto de poderes. Estamos hablando, como para que el pueblo lo entienda, el Intendente vetó todo. ¿Lo ha pedido por el Consejo? El Intendente ha vetado ordenanzas aprobadas por el Consejo Deliberante y está dentro de sus facultades, pero desde el Consejo Deliberante se ha insistido en los textos de las mismas por lo cual estarían promulgadas, de hecho, por haberse insistido con la mayoría absoluta. Aparte, lo que están pidiendo, ¿está dentro del presupuesto del Consejo? En cuanto a los nombramientos, que es un tema aparte de las ordenanzas, se encuentra contemplado en el presupuesto vigente, aprobado por la ordenanza 3082, si no me equivoco, y también se encuentra contemplado en la orgánica del Consejo Deliberante. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Gracias.